¿Cuáles son los beneficios de dar una charla? No hay mejor forma de darte a conocer en la comunidad que dando una charla. Si no lo sabes ya, descubrirás que la mejor forma de aprender es enseñando. Dar una charla es la mejor forma de posicionarte como un profesional. Si tienes miedo a hablar en público, no hay mejor forma de quitártelo que practicando. Y como no, compartiendo tu conocimiento, demostrarás qué tipo de persona eres, una persona abierta. Una pequeña aclaración en cuanto al tipo de charlas. Como esto es una comunidad de geodelopers, está claro que cualquier charla relacionada con tecnologías de desarrollo, ya sean web, de escritorio, móvil o servicios web, en plan API, REST o cualquier otro tipo de tecnología, son bienvenidas. Pero también cualquiera que haya herramienta que pueda ayudar a los desarrolladores a realizar su trabajo. Ya sean herramientas de escritorio, de servidor o herramientas cloud. Por supuesto, todas las charlas que estén relacionadas con datos, fuentes de datos, manipulación de datos, análisis de datos, base de datos e imágenes, son más que bienvenidas. Y por último, tanto las charlas de experiencias como las charlas que sean de algún tema tendente, o alguna tendencia, son también bienvenidas. Y una última cosa. Si eres de esas personas que piensas que no tienes el nivel suficiente para dar una charla, recuerda que siempre hay alguien que sabe mucho menos que tú. Venga, espero que te animes a ir a una charla. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!